Hola que tal, me presento, soy David Smart y aquí en Famosos Sin Censura les voy a mostrar un postre delicioso para este 14 de febrero. Para este postre vamos a necesitar una taza de avena, un cuarto de miel, un cuarto de crema de maní, una cucharada de vainilla o la que ustedes deseen al gusto, una cucharada de canela, una taza de yogurt griego y fruta y avena, bueno, hojuelas para decorar. Para esto vamos a agregar la avena, la miel, la crema de maní, lo mezclamos todo hasta que quede todo uniforme. Pondré completamente la miel, hay que añadir bien todos los ingredientes, mezclar muy bien. Pondré completamente la miel, hay que añadir bien todos los ingredientes, mezclar muy bien. Entonces vamos a proceder a ponerlo en un recipiente. Hay que procurar hacerlo en forma de cono, que solo quede alrededor. Muy bien mi gente, ya que tengamos el recipiente con la mezcla Vamos a añadir el yogurt griego en medio Vamos a picar unas frutas, fresas Para decorar el postre delicioso Tenemos dos cuadritos para decorar y le vamos a agregar estas hojuelas también para decorar Y listo, tenemos nuestro postre riquísimo, especial para este 14 de febrero para que disfruten con su pareja Vamos a probarlo para ver como quedó Es que sí Este postre lo pueden disfrutar con quien ustedes gusten Para terminar les hago una invitación para que sigan mi marca de ropa interior, la marca Desmar Por eso me pueden seguir en redes sociales y también seguir aquí a Famosos Sin Censura Muchísimas gracias y hasta la próxima